Esta pintura que ustedes ven no es tan antigua. En el aniversario 800 del milagro, 800 años, esta pintura se hizo y esto fue en el año 1971 cuando se celebró el 800. El centenario de este milagro se pintó en este cuadro de nuevo para recordarnos la historia. En 1990, el Papa Juan Pablo II vino aquí, se postró y lloró frente al milagro eucarístico. Esto me recuerda a Fátima. Me recuerda cuando el ángel del Señor le habló a los niños y de repente el cáliz y la hostia apareció suspendido en el aire. ¿Qué él hizo? Se postró. Se postró ante él. El ángel, quien es creado sobre el ser humano, se postró.